No hay mercado, como no hay otro mercado Los líderes, la línea de ropa de Juicy y Yandel con Mark Echo What's up? What up? Somebody's gonna go there Here we go, Danny se la pasa al número 5 que no lo conozco tampoco Padrino, fallo, diablo, Juicy se la lleva, Elga se la pasa a 23 que no lo conozco No lo conozco tampoco I only know the famous ones Manny, el de Juicy y Yandel Oh, se la roba, el número 1 Se la venga acá Eso Tira Pega Dejenlo ahí, que ese es el único que pega a una para el equipo, vamos Don't need me, no, número 10 Los líderes, la línea de ropa de Juicy y Yandel con Mark Echo Elga está confundido, no sabe dónde llevar el carro No, no, no Ahí va el equipo de Juicy y Yandel, Henry la tiene Hasta un pasito de baile Tira 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 Ah, fallo del golcito Se va Le va Chico, todo el teatro Tira Como es que me llama? Vamos a empezar. ¡Ah! ¡Bueno! ¡Eso! 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 ¡Ahí va a ser y para la bola! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿De nuevo? ¿Qué pasa? ¡Bueno! ¡Come on, guys! ¡Bueno! ¡Habzub! ¡Buena! ¡Buenos! ¡Bueno! ¡Me that way! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡This equipo X es! ¡Bueno! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mactonos! ¡Me encanta! ¡Prueba el nuevo Café Colmation de Maccafé, ¡Mactonos! ¡Solo por un equipo limitado en MacDonald! ¡Fairway, Market! ¡I know all the Market! ¡Mactonos! ¡Gracias! 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 ¡Solo por una carrera! ¡Solo por el Market! ¡Solo por la nueva carrera! ¡Gracias! de Wisi y Ander, los líderes, la línea de ropa de Wisi y Ander con Mark Echo, la tiene el gafo. Aquí vamos con el equipo de X, contragándola, ¡buena!, 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 ¡buen juega! ¡buen juegaas e' la línea de ropa de Wisi y Ander con Mark Echo.... B veh率 es de la línea de ropa de Wisi y Ander con Mark Echo davis, ¡honey bunches of bones!... ¡mátalos!... En el终 itain el concierto de Mark Anthony traído por X96.3 en el Barclay Center. Quédate pegado a X para saber cómo te puedes ganar tickets para este concierto. Mala, la recupera el equipo de X. Cambio, venga a Ileana. Buena, el equipo de Muisilla, Devis. Mayo, recupera el equipo de X. Bueno, señores, 5, 4, 3, 2, 1. Pensemos Positivo. Forward Marquez, el nuevo Marquez. Los líderes de la nida de Roma, Huichiqui Yandel, con Marquez. Mac Thomas, me encanta. Prueba el nuevo café con leche de Mac F. Mac Thomas, solo por el tiempo limitado. Mac Thomas, participante. Pensemos Positivo. Enrique. 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 Un aplauso a todos ustedes que vinieron hoy y ayudaron a cooperar en este juego. Y nos acompañaron y nos puse. ¿La pasaron bien? Sí. ¿La pasaron bien? Sí. ¿La pasaron bien? ¡Eh! 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 A mi favor, fuerte aplauso para los muchachos de Wednesday and 10. Quisiera que esto es posible. Que se oigan. ¡Eh! 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 Y queremos saber, sin ustedes, nosotros no somos nadie. Escuchen el show de Hugo Jiménez, lunes a viernes, 7 a 12 para que gocen. X96.3. Que viva los Marquez. ¡Eh! 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 ¿Qué vamos a ver? ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias por ver el video!